Hola a todos, bienvenidos otra vez aquí a las recetas de mi cocina. Hoy os tengo preparado un vídeo con dos cosas muy interesantes. La primera fue mi experiencia gastronómica en el restaurante fanático. Os enseño todos los platos que tomamos. Hay unos que me gustaron más y otros que me gustaron menos, pero en general muy ricos, por supuesto. Y luego os dejo una versión de mi pesto rojo, que es el que nos pusieron también en el restaurante, utilizándolo con una ensalada fresquísima, llena de melocotón, jamón, higo, que os va a encantar. Como siempre os digo, suscribiros, darle a la campanita. Os espero por aquí el próximo día, ser felices y un pesazo para todos. Hoy comemos sin fanático. Os voy a dejar un vídeo con todos los platos que hemos probado. Y para la receta de hoy vamos a necesitar albahaca. Higos, melocotón, burrata y jamón salado. Y para el pesto rojo que va a acompañar a nuestra ensalada vamos a utilizar tomates secos en aceite, piñones, parmesano, azúcar, sal, un poquito de ajo, aceite de oliva, unas gotas de limón y albahaca. Mirad, en esta jarrita he puesto los tomates en aceite. Veis que tienen todavía nuestras semillas dentro y las he quitado, las he retirado. Y voy a ponerle como un poquito del aceite que tenía preparado. Le vamos a añadir prácticamente todo menos el parmesano. O sea, los piñones, un poquito de sal, luego ya iremos controlando si necesita más. Un trocito de ajo. Le voy a poner, mirad como es el grande, un poquito más de un cuarto. Le voy a poner una chispa de azúcar. Unas gotitas de limón. Y un poquito de albahaca. Todas las cantidades os las voy a poner como siempre, pero esto es jugar un poquito a vuestro gusto. Vamos a triturarlo. Una vez que lo tengamos bastante triturado, pero que todavía le falta un poquito, le vamos a añadir nuestro queso. Y ahora un poquito más de aceite para hacerlo más cremoso e ir triturando. Os voy a enseñar cómo queda. Mirad, es una crema, no tiene tropezones. Y voy a probarlo por si tengo que rectificar. Está muy rico. Con todos nuestros ingredientes vamos a empezar a montar el plato. Es lo único que nos queda. En el fondo vamos a poner nuestra salsa. Nuestra burrata la vamos a poner aquí. Y luego la combinación de nuestros productos va a ser como más nos gusta a nosotros. Unas hojitas de albahaca. A nuestra burrata le vamos a poner un poquito de pimienta rosa. Y se lo voy a poner encima. No le puede faltar un chorrito de aceite de pimienta. Lo mejor lo hemos puesto aquí. Y ahora solamente falta disfrutarlo y ser felices. Así que os espero por aquí el próximo día. Un besazo para todos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video